La nueva ola de contagios COVID mantiene preocupada a la comunidad. Linares finaliza la semana con 88 casos nuevos confirmados en las últimas 24 horas y 235 activos. Inquietante escenario que motiva a las personas a mantener las medidas sanitarias. Lo que yo opino es que debemos seguir cuidándonos y ya no dejar la mascarilla de lado, ya porque es muy importante hoy en día en el tema del hospital, me lo he visto personalmente, y los aumentos van cada vez fluyendo, cada vez son más. La pandemia no ha terminado y muchos de nosotros nos hemos confiado en esto y resulta porque se han dado algunas liberaciones y eso influye bastante el tema del aumento de los casos. Las autoridades recordaron que con el adelanto de las vacaciones de invierno para los escolares desde el 30 de junio, rege el dictamen que permite el teletrabajo para el cuidado de niñas y niños. Con motivos del anuncio de la ampliación de las vacaciones de invierno, les queremos contar que la Dirección del Trabajo, en razón de la Ley 21.391, ha señalado que las trabajadoras y trabajadores con hijos o hijas menores de 12 años o quienes tengan a su cuidado menores de 12 años o personas con discapacidad, podrán hacer uso de la modalidad de trabajo a distancia, también conocida como teletrabajo. Esto con motivos del cierre de los establecimientos vocacionales en el periodo de vacaciones de invierno. Especialistas además llamaron a la calma a la población. Los malestares, dolores musculares e incluso fiebre con la cuarta dosis son reacciones esperables del sistema inmunológico. Básicamente los más comunes son el dolor de cabeza, en menor medida la fiebre, dolor muscular, sensación de como que uno está como resfriado, ¿cierto? Ese dolor y falta de ánimo, cansancio. Pero en general estos síntomas y signos aparecen a las 24 y 48 horas después de la aplicación de la vacuna y tienden a desaparecer a los dos días. El artículo 206 bis del Código del Trabajo rige gracias al decreto 31 del Ministerio de Salud de marzo de este año que extendió hasta el 30 de septiembre la alerta sanitaria por COVID-19.